En este momento, los ganadores de Waxing Alive del año pasado, el equipo de la década 2000 de la música, pasará para pedirle al cumulado que los acompañe. La deliberación de los votos está por comenzar, pero antes quisiera escuchar, ¿dónde está la porra de las mujeres? ¿Dónde está la porra de las mujeres? ¿Y cómo se escuchan los votos? Les recordamos que este espectáculo es organizado por completo por los jóvenes del segundo año. Los diseños que ustedes ven fueron creaciones del equipo de mercadotecnia de los alumnos. La organización del evento, la renta del mobiliario, la petición del jurado a que nos apoyen, es organización de ellos. Waxing Alive no es simplemente una actividad de clases. Waxing Alive además es un proyecto de emprendimiento en donde los alumnos son capaces de llevar un evento de más de 900 personas a la realidad. ¿Ahora? Los alumnos que pasan al frente y hay otros de tramoya, si nos ayudan, entregando un micrófono al jurado para que nos ayuden a informar el tercer, segundo y primer lugar. Muy bien hecho muchachos, hermosísimo, y ahora el tercer lugar va a Puerto Rico. Un aplauso fuerte para los chicos de Puerto Rico, por favor. El segundo lugar se lo van a llevar los chicos que representaban a Brasil. Un aplauso fuerte para los chicos que representaban a Brasil. El primer lugar va para... El primer lugar va para México. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!